El hospital de Obando es un ejemplo de los frutos del apoyo de la gobernación a la red pública. El balance que hemos realizado en el día de hoy ha sido muy acucioso. Creo que aquí en el municipio de Tuluá se viene trabajando muy articuladamente en todos los sectores, tanto la policía como el ejército, los organismos de inteligencia y la fiscalía. Hemos aumentado el número de personas que se han capturado. Es una cifra bastante grande lo que se ha hecho de capturas en el municipio. Sin embargo, a comparación del mes pasado a ahora, se ha aumentado el número de homicidios. No como estaba en el mes de abril, pero sí se ha aumentado. Y ese aumento, por supuesto, hay que generar unas estrategias las cuales puedan mejorar precisamente en el tema de homicidios. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado y lo que explican las fuerzas de la policía es que hay un reacomodamiento de la banda de la Inmaculada y la cruz se ha replegado hacia la zona rural. ¿Qué se ha hecho por parte de la policía en este municipio? Pues se han detenido. Hubo dos capturas, primero 15 y luego 11 capturas, en las cuales han caído unos delincuentes. Nosotros recuerdan que en abril había nueve capturas que se debían de hacer de nueve cabecillas. Ya se han capturado cinco, faltan cuatro. El compromiso de los organismos de inteligencia y de la policía es que este mes se capturarán dos de los más peligrosos que están allí. Y que ese es el compromiso de este mes. Yo vuelvo dentro de un mes para evaluar qué pasó, pero ese es el compromiso. Y otro de los compromisos, pues tengo que decir que también los otros delitos han venido disminuyendo. El único que está un poquito aumentado es hurto a personas, pero hoy vemos que la policía aquí en el municipio hizo una incautación de celulares, que es una de las cosas que más roban. Y ahí están los celulares y ahí quiero también decirle a la comunidad que en el día de mañana se empiezan a entregar los celulares a quienes son los dueños. Eso es muy importante porque quiere decir que se está trabajando en el hurto a personas y sobre todo en celulares, que es donde más hurtos le realizan. Entonces ya se recuperaron los celulares y mañana, desde mañana se empiezan a entregar esos celulares. Otra de las cosas que se van a hacer este mes, que es un compromiso, es que se va a hacer una arremetida contra las casas de expendio. Y en esa, vamos a, la meta son 18, pero que sean efectivas, para que así de esa manera podamos tener mucho más información y continuar con la búsqueda de nueve alias que se han identificado nuevos por la inteligencia y que también tenemos que empezar a trabajar. La alcaldía de Tuluá ha venido dando recompensas. Hoy el secretario de Gobierno se comprometió a continuar dando las recompensas y si es el caso aumentar, nosotros también estamos dispuestos a apoyar esas recompensas para pedirle a la comunidad y solicitarle a la comunidad que lo más importante es la información. Aquí no solamente los responsables son las fuerzas o el ejecutivo, no. Aquí también la comunidad nos tiene que apoyar, nos tiene que ayudar y la única manera es con información. Así que eso también queremos decirle a la comunidad que es fundamental. Entonces, esperamos el mes, el próximo mes, venir y que haya unos mucho mejores resultados de los que teníamos. Una cosa importante que les he dicho hoy es que todo allanamiento que se haga, que se tenga estupefacientes, hay que iniciar el proceso de extinción de dominio. Y eso es muy importante y eso se puede hacer por vía administrativa. Hoy le dijimos al señor secretario de Gobierno para que hiciera esas acciones para poder empezar y ojalá terminar con la extinción de dominio o con el derribamiento de las casas que están expendiendo. ¿Cómo habrá pasado con las cámaras de seguridad? ¿La policía viene solicitándolas de manera constante? Nosotros tenemos la instalación de 15 cámaras de seguridad. Desafortunadamente hemos tenido un problema con el operador, el operador es una tercerización de la EPSA y ha sido difícil, sin embargo ya estamos finitando para poder darlas en funcionamiento. ¿Cuándo podrían instalar? Bueno, pues mañana tengo una reunión precisamente para aclarar ese tema y lo que falta es mínimo, ya es ponerlas en funcionamiento porque incluso ya están instaladas. Falta es ponerlas en funcionamiento porque eso necesita un operador. Y el operador no es nuestro, el operador es una tercerización de la EPSA y eso es lo que nos ha generado problemas. ¿Cómo parece indicar que hay una situación bien particular con algunos delincuentes que siguen desarrollando sus actividades desde la cárcel? ¿Frente a eso qué se va a hacer? Bueno, ya se han enviado delincuentes hacia otras cárceles en otras partes del país, sin embargo parece que hay algún tema que se está haciendo desde otras cárceles de otro municipio lejano y se está haciendo también acá. Pero bueno, eso está en investigación y además hay otros que estamos esperando que los puedan trasladar. Bueno, ahora también hay un llamado preciso para reforzar la seguridad de municipios como San Pedro, Sevilla y Calcedonia. No, hicimos una evaluación del centro del Valle, de los municipios del centro del Valle del Cauca y también pues tenemos unas acciones y una estrategia a realizar en cada uno de los municipios dependiendo de la problemática que existe. ¿Qué pasa con Buga? ¿Qué pasa con San Pedro, por ejemplo? Bueno, en Buga, por ejemplo, bueno, en San Pedro se va a investigar qué pasó, era un trabajador de la alcaldía y en Buga sí ha habido un recrudecimiento de los homicidios este mes, entonces vamos a reforzar allá también, hacer estas mismas estrategias y habíamos quedado el mes pasado que las fuerzas urbanas iban para Buga, pero pues no se ha podido porque teníamos problemas en otros municipios, pero ya se va a sacar unas de Cali para traerlas a Buga. Gobernadora, el tema de líderes sociales, en las últimas horas el coordinador de la mesa municipal de víctimas ha denunciado nuevas amenazas en su contra, ¿qué se conoce de su parte? Bueno, las amenazas para líderes sociales de verdad son, cada día hay una, dos o tres amenazas y en eso precisamente lo que hacemos es, cuando ellos ponen el denuncio, activamos la ruta y se hace toda la prevención y la protección de esas personas, pues por parte de la UNP, además de que se hace un trabajo de ver cuál es el riesgo y así de esa manera ponerle la protección. En este momento hubo una problemática, fue con los indígenas, que también ya se está activando la ruta para protegerlos. Gobernadora, se pensaba que este iba a ser un consejo regional de seguridad, ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que ocurrió? ¿que no vinieron muchos de los sacados? No, 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 lo que pasó fue que no se convocaron, solamente se convocó Tuluá, eso no tuvo ningún... y bueno, solamente me di cuenta acá, que se va a convocar solo Tuluá, pero bueno, evaluamos toda la región. ¡Suscríbete al canal!